Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro Pero lo que yo he querido es vivir sobre este morro Ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho Ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho Me lo cambio a veinte vacas, y es muy lleno hasta el Picacho Yo me levanto por debajito, llego a la puerta y empiezo a subir Le doy a mí, le doy a lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Me grita con ese morro, por eso lo rompí yo siento aquí Yo te doy todo para ese morro, hay negrita lista, dice que sí Le doy a lo que quiera, sobre ese morro, por eso lo rompí yo tengo aquí Yo le dije a mi moncito, déjame subir allá Yo me ventilo un poquito, no llestaste por mi vida Tú sabes de dónde soy, no llestaste por mi vida Tú sabes de dónde soy, yo soy Gany del Picacho, picachito, picachón Yo me levanto por debajito, llego a la puerta y empiezo a subir Le doy a mí, le doy a lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Me grita con ese morro, por eso lo rompí yo siento aquí Yo te doy todo para ese morro, hay negrita lista, dice que sí Me grita con ese morro, por eso lo rompí yo siento aquí Yo te doy todo para ese morro, hay negrita lista, dice que sí Gany del Picacho, picachito, llego a la puerta y empiezo a subir Le doy a mí, le doy a lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Me grita con ese morro, por eso lo rompí yo siento aquí Yo te doy todo para ese morro, hay negrita lista, dice que sí Me grita con ese morro, por eso lo rompí yo siento aquí Yo te doy todo para ese morro, hay negrita lista, dice que sí ¡Ay, se acabó!